Una tarde amarilla, paz de respira en la bahía Hoy camino solo en la orilla, por fin desperté, paso la pesadilla Quiero vivir la vida antes que me quede sin aliento Estoy seguro que ni siquiera he dado el despreciento Y al final de todo quiero ver todo lo que soñé Cerrar los ojos al final, tener en cuenta que lo logré Y que en el mundo entero mi huella dejé Bailen todos esta canción, brinden todos y saquen el flon Mil por hora la del corazón, si quieres ser feliz solo es tu decisión Bailen todos esta canción, brinden todos y saquen el flon Mil por hora la del corazón, si quieres ser feliz solo es tu decisión Voy volando contra el viento, es normal de mí, nunca mido mi tiempo La vida se me va muy lento, quiero vivir muy contento Quiero vivir la vida antes que me quede sin aliento Estoy seguro que ni siquiera he dado el despreciento Y al final de todo quiero ver todo lo que soñé Cerrar los ojos al final, tener en cuenta que lo logré Y que en el mundo entero mi huella dejé Bailen todos esta canción, brinden todos y saquen el flon Mil por hora la del corazón, si quieres ser feliz solo es tu decisión Bailen todos esta canción, brinden todos y saquen el flon Mil por hora la del corazón, si quieres ser feliz solo es tu decisión Solo es tu decisión Solo es tu decisión Oh, 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 oh Gracias por ver el video.